Cuando un niño maya enfrenta dificultades porque no lo entienden al hablar en su lengua, lo atormenta el dilema de olvidar su origen indígena o sentirse más orgulloso de su cultura. Entonces, descubre a través de historias contadas por padres y abuelos, secretos que enriquecerán su vida y le harán amar sus tradiciones. Conaculta recomienda Lágrimas de Oro Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Gracias por ver el video.